El actor mexicano Omar Chaparro recientemente sorprendió a más de uno con una transformación física que pasó de tener sobrepeso y una panza prominente a tener un six-pack. Y en este video te voy a revelar su secreto. Así es, yo lo conozco, conozco el secreto de Omar Chaparro y te lo voy a revelar en este video. Hola, bienvenidos a este canal Nutri-Evolución. Los saluda Miguel y bienvenidos a la Nutri-Evolución del Fitness. ¡Hola! Y después de este muy mal intro, que espero no se vuelva a repetir, o si te gustó, dejo un comentario aquí abajo y di Miguel, si tienes oportunidad de volver a hacer ese intro, por favor, omítela. Vamos a ponernos en contexto. Omar Chaparro es este actor mexicano que, el primer punto importante aquí, siempre ha sido delgado. O por lo menos, desde que yo tengo memoria y lo veía en Black & White hace mucho tiempo, ha sido una persona delgada. Y así se permaneció durante mucho tiempo, hasta hace no mucho, que subió de peso. Tengo entendido que fue por un papel, no estoy seguro, pero él tuvo durante un periodo reducido de tiempo un sobrepeso y ahora nos está sorprendiendo de nueva cuenta, volviendo a bajar de peso con six-pack y mostrándonos su transformación física. Entonces, el primer punto importante aquí es, si tú, durante tu infancia, durante tu adolescencia y durante tus etapas tempranas de tu vida, fuiste una persona delgada, lo más probable es que te mantengas así durante tu vida adulta. Ojo, estoy hablando de probabilidad. No es un hecho, no es una ley, pero lo más probable es que en tu vida adulta sigas así. ¿Por qué? Porque cuando una persona en sus etapas de desarrollo aumenta mucho de peso de grasa corporal, se genera algo llamado hiperplasia del adiposito. ¿El para qué cosa de quién? Miguel, ¿qué es la hiperplasia del adiposito? Bien, la hiperplasia del adiposito se refiere a que cuando estás aumentando la cantidad de grasa, existe primero una hipertrofia, o sea, aumenta la, en este caso, la célula que almacena grasa, que es el adiposito. Pero cuando estás en estas etapas tempranas, puede causar la hiperplasia, que significa que se van a generar nuevas células que almacenan grasa. O sea, uno empieza a aumentar y dice, necesitamos aumentar la cantidad de combustible que podemos almacenar en forma de grasa. Y se empiezan a generar más células que almacenan grasa. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Entonces, de cierto modo, podemos decir que tu combustible, tu reservorio, mejor dicho, tu reservorio de combustible de grasa aumenta, aumenta la cantidad potencial de grasa que puedes almacenar. Y cuando, amigo mío, amiga mía, tienes hiperplasia de los adipositos, el riesgo de que tengas sobrepeso u obesidad más adelante en tu vida aumenta considerablemente. Es más difícil para ti perder peso. Y esto es algo natural, es algo de la vida, es algo que podríamos decir, la manera en la que se configuró tu cuerpo. Entonces, ese es el primer punto importante. Omar Chaparro nunca, o por lo menos hasta donde yo pude apreciar en sus apariciones públicas, nunca tuvo un sobrepeso evidente. Y esto hace que su cuerpo esté configurado de una manera en la que le permita, de manera no tan difícil, mantener una grasa corporal relativamente disminuida. Así que, primer punto, que no nos engañen, porque luego nos pueden decir que fue por X o por Y suplemento, como es el caso de aquí. Por cierto, ahorita vamos a analizar brevemente estos suplementos, pero que no te engañen, al final del día estas transformaciones pueden llegar a ser muy, muy confusas. Por ejemplo, les pongo el caso de Drew Manning. Drew Manning es un entrenador físico que cobró popularidad porque se dejó subir de peso, o sea, él subió 70 libras, cerca de que serán 30 kilos, subió 70 libras de grasa para eventualmente perderlas junto con sus clientes. Es entrenador, entonces él dice, mira, estamos igual, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a llevar a cabo el plan juntos, tú y yo, de la mano, porque yo soy como tú. Soy como tú, tú eres igual. Mira, yo estoy igual que tú, vamos a bajar juntos. Lo que muchas veces se olvida o se ignora es que estos 70 libras que se subieron de una manera muy artificial se pueden perder de una manera muy fácil. El cuerpo de Drew Manning está acostumbrado a tener mucho menos grasa, mucho más músculo quizás, y de esa manera el cuerpo rápidamente se va a librar de todo eso. Ay, voy a extrañarlos mucho, y también a esta pancita jocosona. Ja, 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 también yo la voy a extrañar. Y traigo a colación este artículo encabezado por Walter Suárez Carmona, un excelente divulgador, que me voy a ir a esta parte y es muy interesante. Dice, en la niñez y adolescencia el proceso dominante de desarrollo es la hiperplasia en determinados estadios, debido a que es más fácil la adipogénesis una vez alcanzando dicho tamaño crítico. Por el contrario, en la edad adulta es más difícil esta situación, pudiéndose alcanzar un mayor tamaño en el adipocito sin que se estimule la hiperplasia, siendo el desarrollo por hipertrofia el mecanismo normativo de desarrollo en el tejido adiposo, subcutáneo en la ganancia de peso. En pocas palabras, cuando eres adulto y subes de peso, no es tan complicado bajarlo, a diferencia de que cuando eres un niño o adolescente. Y de igual manera, el músculo tiene algo llamado memoria, si lo ponemos entre comillas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú eres una persona delgada, como lo que yo era hace muchos años. Sigo siéndolo, pero bueno, por lo menos no como antes. Yo soy una persona delgada, entonces yo empiezo a entrenar, empiezo a estimular mis fibras, empiezan a crecer mis fibras musculares, empiezo a tener hipertrofia de las fibras musculares. Y cuando existe esta hipertrofia de las fibras musculares, tenemos un aumento de los núcleos de estas fibras musculares, gracias a las llamadas células satélite, que son como una especie de células madre. No me quiero poner muy técnico aquí, pero el hecho de que haya muchos núcleos en las fibras musculares, hace que una vez que nosotros dejamos de entrenar y disminuye el tamaño de la fibra, esos núcleos se quedan ahí. Y cuando se quedan ahí, logran que cuando alguien vuelva a empezar a entrenar, la fibra vuelva a crecer de una manera más rápida que cuando creció por primera vez, porque los núcleos ya están ahí. Y eso es lo que le da la memoria a la memoria muscular. Entonces, en el caso de Mark Chaparro, si él ya tenía cierta condición física, cierta masa muscular desarrollada, se engorda por X o por Y motivo, y es muy fácil, es muy rápido volver a adquirir músculo y bajar grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo simplemente está acostumbrado a estar más delgado. De igual manera, en el caso de este entrenador, Drew Manning, pues es algo muy injusto. Entiendo, quizás es por buena voluntad, quizás hay una intención muy buena de tratar de empatizar con el cliente en este sentido, pero al final del día son situaciones distintas que hacen que el cuerpo reaccione de una manera distinta. Y antes de continuar con este video, me he dado cuenta de que muchos de los que ven estos videos no están suscritos, así que les voy a pedir un favor. Si les está gustando este video, te invito a que le des like, a que compartas, a que comentes, a que te suscribas y a que actives las notificaciones. Así es, son cinco cosas, pero no te toman ni cinco segundos, es gratis y me ayudaría bastante. Así que sin más, vamos con el video de nueva cuenta. Y el segundo punto importante que quiero dejar claro en este video es, una cosa es lo que nos dicen las personas que tienen algún cambio físico, como es el caso, y otra cosa es lo que hacen, lo que dicen contra lo que hacen. Lo que hacen puede ser muy distinto. En este sentido, vamos a leer un poquito lo que dice Omar Chaparro, dice, muchos de ustedes me han preguntado cómo lo hice para bajar de peso. No hay trucos con esto, se requiere de disciplina, ejercicio y alimentación balanceada. Estoy totalmente de acuerdo hasta aquí. En esta ocasión, yo probé el té Belly Killer de DC Wellness y me encantó. A ver, entiendo, no está diciendo que fue gracias al té, está diciendo que tomó el té y que le gustó con la anticipación de que hizo un cambio en su estilo de vida, ejercicio, etc. Pero puede ser un poco confuso, me explico, puede ser ahí, puede dar lugar a que la gente piense de cuánto pudo haber contribuido este té. Bueno, este té, vamos a, sin el afán de, voy a dar mi opinión acerca de este té. Pero este té tiene cuatro ingredientes. Tiene raíz de jengibre, pulpa de fruto de piña, semilla de linaza y corteza de las ramas tiernas de canela. ¿Saben cuánta evidencia hay de que estos ingredientes como tal ayuden a perder grasa corporal? Dejen aquí abajo su respuesta. Yo los espero aquí. Yo los espero. Me voy a, voy a tomarme unos segundos para que ustedes escriban la respuesta. ¿Saben cuánta evidencia hay al respecto? Dejen aquí la respuesta. No mames, maestro. La tigresa me la mordió. Un rapidín bárbaro, ¿qué tigresa? Muy escasa. De hecho, por ejemplo, en términos de lo de la piña, buscando no logré encontrar básicamente nada. Pero cuando busqué por bromelina, que es una enzima que contiene la piña, ya encontré un estudio. Un estudio que fue in vitro, o sea, algo que manipulan y hacen cosas que a lo mejor y para nada son replicables en la vida real. Y en un estudio in vitro lograron inhibir la generación de adipocitos. En este estudio in vitro. Esto es lo único que encontré con respecto a esto. Y tiene que ver más con la bromelina y no tanto con la pulpa de la piña. Y además, en las cantidades que lo tienen, son básicamente nada. O sea, es un té que tiene cantidades muy reducidas. En este sentido, pues los suplementos hacen mínima contribución, si acaso, cuando mucho. Pero realmente lo que va a ejercer la magnitud de los cambios es, uno, en este caso, no haber tenido un sobrepeso en las edades tempranas de su vida. Dos, tener esta memoria muscular. Y tres, de la mano, con los cambios en los hábitos, alimentación y ejercicio. ¡Voilá! Ya tienes ahí el secreto de Omar Chaparro. Y agarré Omar Chaparro como ejemplo, pero realmente podemos tener muchos más. Al final del día, esto es algo que se replica en muchos casos. Así que yo me despido. No sé si antes, recordarte que vayas. Cheques este otro video que te puede encantar. Estoy seguro que te va a ayudar y estoy seguro que te va a entretener e informar. Y pues nada, quiero que vayas y levantes esa barra.